Ellos, las agencias de viajes, fueron de los primeros en darse cuenta de la situación. Efectuando repatriaciones y asistiendo a todos nuestros clientes que estaban o a justo por salir o que les teníamos en destino y teníamos que estar asistiéndoles y repatriándoles y hablando con sus familias. Y de los primeros también en tener que parar obligatoriamente un sector que enseguida se vio abocado a solicitar ERTE para sus empleados. Creo que los que se han solicitado, la mayoría ya se han aceptado, ERTE por cesión de negocio temporal, por fuerza mayor, porque lógicamente somos uno de los sectores en los que antes hemos empezado a parar. Reconocen que los inicios fueron caóticos. No solo nos entró la ansiedad a la hora de comprar comida para varios días. La gente estaba muy nerviosa, todo el mundo llamaba, quiero cancelar, quiero mi dinero, como estábamos todos nerviosos. Y ahora mismo ya hemos visto que, lo hemos hablado, la gente está mucho más tranquila, está esperando, expectante, sabe. Y nos damos cuenta que lo importante realmente, aunque sea muy tópico y típico, es la salud en este momento. Dan casi por perdidos los viajes internacionales, aunque recuerdan que nadie puede predecir cómo estaremos en verano. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié, de verdad, que la gente tenga mentalidad de plantearse de no cancelar, sino modificar a un futuro, porque aunque no puedas viajar ahora a Turquía, a Egipto, a Canadá, a Rusia, donde sea, realmente cuando este confinamiento se levante, lógicamente se podrá empezar a viajar. Y piden por eso que haya solidaridad entre comunidades que nos sirva para descubrir nuestro país. Turismo nacional, tenemos que apoyarnos y apoyar a todo, tanto el pequeño comercio, el hotel, pero hablo también de la tienda, del supermercado. Todos tenemos que ver dentro del turismo nacional y dentro de nuestro turismo de Castilla y León, poder tener una cirugía con otras provincias para poder atraer turismo a nuestra comunidad. En Palencia trabajan al menos medio centenar de personas en las agencias de viajes.